¡Muy buenas héroes! Estamos en un nuevo vídeo y chicos, nos encontramos en Fortnite y estamos con Nick. ¿Cómo estás, compañero? ¡Uuuuh! Con ganas de ganarte en esta cosita. ¡Madre mía, chicos! Vuelven las apuestas de pavos, chicos. Vuelve una epic apuesta de 10.000 pavetes en un nuevo minijuego en el modo creativo. Hemos hecho una especie, bueno, lo he hecho yo, sinceramente, una especie de parkour, chicos, y va a ser un minijuego que ahora os lo voy a explicar más. Pero, chicos, quiero que reventéis el botón de like para más vídeos épicos de Fortnite, porque últimamente los estáis apoyando una barbaridad. Así que no voy a poner metas de likes, pero quiero que me sorprendáis muchísimo para más vídeos de Fortnite como este. Y así, un día de estos, hago un parkour con suscriptores, que sería brutalísimo. Así que, chavales, petad muchísimo el botón de like y... ¡vamos por allá! Básicamente, chicos, las reglas van a ser las siguientes. Entonces, mientras que uno está haciendo el parkour, yo podré ir pegando tiros sin apuntar, porque mientras vuela, le estoy dando clic derecho, y no puedes apuntar, ¿de acuerdo? Entonces, mientras la gente vaya volando, yo le tendré que ir pegando tiros así. Y solamente le podré disparar un tiro por cada cuadrado. Es decir, si salta aquí y ya está aquí, no puedo pegarle otro tiro si ya ha disparado uno. Así que tendré que esperar al siguiente, chicos. Y, básicamente, quien haga más kills al final de todo el minijuego ha ganado, chicos. Y se llevará los 10.000 pavos que pagará el otro bono. 10.000 pavos, básicamente 100 dólares, ¿vale, chicos? Así que, compañero, ¿estás preparado, Nick? ¡Nací preparado solo para esto! O sea, que cuando lo gane, moriré. ¡Oh, oh, oh! Por cierto, chicos, cabe decir que si te caes del parkour, ¿vale? En plan, tú estás así y te caes, vale que vuelvas, ¿vale? Porque es que si no, es imposible tener que empezar todo de cero, ¿vale? Y también cabe decir que lo de un tiro por bloque es solamente aquí. Es decir, aquí yo puedo meter los tiros que me dé la gana, ¿vale? En estos niveles que ya están predefinidos de Fortnite, ¿vale? Podré meter todos los tiros que yo quiera, ¿vale, chicos? Eso sí, tampoco vale en plan pegarse muchísimo, pegarse en plan, yo qué sé, que alguien está aquí. Y yo cogería hacer ¡Hola! Y pegarle el tiro desde aquí, ¿vale? O sea, no valdría, chicos. Así que, ¿estáis preparados? Pues vamos a comenzar. ¡Let's go! Y el tiempo comienza en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Go, go, go! ¡Dale, calla, compañero! Ah, un poco fracaso. ¿Pero a dónde vas, tío? Si tienes que ir ahí abajo. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uy! ¡Vale, vale! Así me matas, ¿eh? ¡Vale, vale, vale, vale! Pero si ya llega ese bloque, ¿para qué vuelves ahí atrás? Tienes razón. ¡Uy! ¡Vale, vale, 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 compañeros! Nick, eres malísimo, ¿eh? Hombre, yo creo que también el parkour aquí es complicado, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Vale? ¿Que no? ¡Vale, vale! Tú espérate, espérate, compañero. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Oh! ¡Por ahora sí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oh, ahora sí lo he hecho bien, ¿eh? ¡No! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, Nick! ¡Toma! ¡Una kill, compañero! Vale, tienes que volver a donde has caído lo más rápido que puedas, compañero. Así que dale caña, dale caña, dale caña. ¡Vale, no! ¡Ah, mi arma, mi arma! ¡Ah, mi arma! ¡No te disparo todavía porque me das pena! ¡Vale, vale, vale! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Madre mía! ¡Vale, chicos, lo tenemos! Voy a pegarle el tiro del siglo que está ahí. ¡Uy, no! Lo malo es que me estoy cargando el mapa para cuando luego lo haga yo, ¿eh? ¡Toma! ¿Vale? ¿Ahora para dónde voy, hermano? Pues tú sigue las flechas, compañero. ¿Vale? ¿Aca? ¡Así! ¡Vale! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡El pringado! ¡Vale! Bueno, mal, ¿sabes? Te he quitado un montón de acogida. ¡Ahora por aquí! ¡Y por acá! ¡No, no, que me caigo, que me caigo! ¡Ahora aquí! ¡Vale! ¡Lo tenemos, chicos! ¡Toma! ¡Dos kills, chicos! ¡Llevo ya dos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Esto ya da mi parada! ¡Uy! ¡Cómo no me has dado con eso, tío! ¡Oh! ¡No! ¡Uf! ¡Está complicado! ¡Uy! ¡Ese no he llegado, no he llegado, no he llegado! ¡Está complicado! ¡Vale, chicos, lo tenemos! ¡No! ¡Está difícil de dar este, eh! ¡Vale! ¡Lo tienes! ¡Easy, peasy! ¡A ver, a ver! ¡Toma! ¡No! ¿Cuántas llevas, tío? Llevo ya tres, tío. ¡No! ¡Maldito! ¡No! ¡Falló! ¡Perepepepe! ¡Vale! ¡Toma! ¡Toma, Hudson! ¡Madre mía, tío! ¡Oye, Nick, te notas muy callao, eh! ¡Ah, compañero, que estás aguantando mucho, tío! ¡No! ¡Ya llevo un rato, que chaval! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Lo tienes? ¡Oh! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Es el momento! ¡Vale! ¡Uniris de Night! ¡Aguachini One! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que sigo! ¡Que no paro! ¡Que no paro! ¡Joder, tío! ¡No! Nick, tío, retírate de este juego. Ya van cinco kills. Bueno, a ver cuántas me haces tú a mí, eh. Porque este parkour parece fácil, pero saltar en Fortnite es complicado. Porque tú puedes saltar, ¿vale? Para que lo vea la gente. Saltas una, saltas dos, saltas tres, saltas cuatro. Y ya se empieza como a cansar el personaje. Entonces está... Está como complicado saltar, chicos. Es difícil el modo de parkour, pero puede volar mucho. Estoy haciendo de lujo, hermano. Sí, venga. Y no me das. Dilo más alto. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué fracaso de vida! Vale, 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 vale. En ese te he dado ya una. Así que vamos para allá. Continúo. Oye, ¿para dónde tengo que saltar yo ahora, tío? Pues tienes que ir... Hombre, a lo mejor te tengo que volver atrás, compañero. Aquí te has cargado algo, tú. No, no me lo he cargado. Hombre, este salto yo creo que lo puedes hacer. Hombre, que si lo puedes hacer. ¿Vale? ¡Uy! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué ponéis hielo aquí, tío? Eso viene ya hecho del mapa. Bueno, eso sí no venía, ¿eh? Saltamos a... Este cuenta como este. Venga, ya está, ya está. ¡Joder! ¿Has visto? Y de repente... ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¿Qué estoy haciendo con mi vida, tío? Sigue sin llegar a los cubos, entonces le puedo seguir pegando leches a tope, ¿eh? ¡Uy! ¿Vale? ¡Una! Esto se me da mejor, esto se me da mejor, esto se me da mejor. Fortnite skills, bro. ¿Vale? ¡Oh! ¿Vale? Vale, subimos, tranquila. ¡Eres un capullo! ¡Ocho kills, Nick! De verdad, de verdad. No vas mal, ¿eh? No, la verdad que no. Te esquivo. ¿Qué vas a esquivar tú? Mira. ¡Uy! ¡Atrás! ¡Qué ojo! ¡Uy! ¿Ahora dónde? Ahora tienes que llegar al final. ¡Venga, ya ahí va una! ¡Qué final! ¡Vale! ¡Qué final! ¡Ese es el final! Pues tienes que pasarte eso. ¿Qué haces? ¿Qué final? Saltar a ver dónde está el final. ¿Pero qué haces? ¿Qué final? Tío, tienes que llegar al final. ¡Esta cosa! ¡Cállate! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Se me ha dado! ¡Hay que ser pringado! Nick, te voy a dar la oportunidad de rendirte ahora mismo y que empiece yo. Porque estás siendo un poco lamentable. Venga, te doy... ¿Cuántas llevas? Nueve. Venga, hacemos un trato. Diez para ti, diez kills, como si yo hubiera terminado en este con diez. Porque te crees que te voy a matar con más, ¿verdad? No sé de qué me hablas. Sí. ¡No, compañero! ¡Es mi turno! Yo llevo diez kills, tú llevas cero. Pero no lo digas. Así que vamos para allá, compañero. Le vas a dar caña. Tres, dos, uno. ¡Empieza el reto! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Chaval! Bueno, 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 bueno. ¡Ojo! ¡Santo headshot que me ha dado, chaval! ¡Santísimo headshot! Bueno, 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 bueno. Ahí estamos. Bueno, por lo menos no he quedado en el peor de los lugares. Así que, chicos, vamos a darle muchísima caña, ¿vale? Caemos rápido y vamos para allá. ¡Vale, vale, vale, vale! A ver, en cuanto bajes... ¡Ya! ¡Uy! Ha pillado cerquita, ¿eh? ¿La ha pasado peinando, eh? ¿La has visto? ¡Ah, mierda, no me salta! Vale, ahora saltamos, saltamos. ¡No, el pie, tío, casi te doy! ¡Qué malo soy, tío! ¡Madre mía! ¡Vale, hacemos aquí esto! A la primera nos sale, como os la ha pasado a Nick. Vale, continuamos. ¡No! ¡Uy! Vale, hay que venir aquí. Vale, vale, vale. ¡Ahí está! Aquí. Aquí. No, tío. Y... ¡Ah! No, no, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale. Espera, espera que te quedes quieto. ¡Ahí! ¡Uf! Y ahora... ¡Pum! ¡No! ¡No! Ahora solamente puedes disparar una por bloque, ¿eh? Recuerda, compañero. Ah, me has destruido un bloque. Buenísima, compañero. Tranquilo. Yo lo soluciono. ¡Oh! 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 Vale, ya está. Típico en Minecraft. Vale, chicos. Hacemos ahí un poco el life hack. Ok. Continuamos. Continu... ¡No! No, vale. No lo conseguimos pasar, chavales. Vamos. ¡Uy, va! Me están pasando de resfilón, ¿eh, chavales? O sea, tengo un poquito de tensión en el cuerpo. ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! Vale, llevas ya tres kills, tío. ¡Uh! Es complicado, ¿eh? Parecería más fácil, pero... ¡Telita, chicos! ¡Telita el parkour! O sea, si hago uno con suscriptores va a ser una tremenda locura, tío. Tengo ganas ya, ¿eh? Puede molar muchísimo, tío. Es que lo podéis flipar. ¡No! ¡Uy, va! ¡Ya, ahora ven, latino! ¡Qué chaval, tío! ¡Ah! Vale. Ya prepárate, anda, que ya te he dado demasiada libertad. ¡No! ¡Me cachis! ¡Ah! Vale. ¡Ah! A ver, a ver. ¡Ah! O sea, es complicado, ¿eh? Los controles estos son muy complicados. El volar aquí en el salto... ¡Uy! No me gusta para los parkourers. ¡Uy! Ahí va. Ahora te estoy yendo a muerte, ¿eh? Vale, sí, sí, sí. Ya te estoy yendo, compañero. Vale. Vamos aquí. Vale. Saltamos aquí. ¡No! Saltamos a Kua. Y ya estaría, compañero. ¡Uf! Vale. La congelación que tanto le ha costado a él. ¡Uy! ¡Vale! Vale. Volvemos aquí. A la vez así, turbo boost. Sí, es que ha salido volando, tío. No sé ni por qué. ¿Vale? Tres, dos, uno. Hasta luego. ¡No! Es complicado, ¿eh? Es que sale volando para arriba solo, tío. ¡Ojo! Se me quitaron los hielos. Vale, GG. El life hack. Vale, continuamos, chicos. Continuamos. Lo tenemos. Los arbolitos. ¡Ah! Vale. Me cayó el hermano. ¡No! Por favor. No te caigas más, señor. ¿Ahí? No. ¡Uy! Vale, lo tengo. Lo tengo. Yo soy muy bizco, ¿eh? Tres kills que me llevas, ¿eh, tío? Tres malditas kills. Y vamos a por la cuarta. ¡Ah! ¡Uf! Chaval. ¿Vale? ¿Salta aquí? No, tío. No te doy ni una, ¿eh? ¡Ahí va! Lo tenemos, chicos. Tío, menos mal que iba a ir a piñón en toda la partida. Bueno, ya te estoy viendo, compañero. Sobre todo, con lo bueno que es usted al parkour. GG, chicos, ¿lo tenemos? Lo vamos a tener. Lo vamos a tener. ¿Dónde está? Vamos a ganarle. Vamos a ganarle. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¡Y victoria! ¡Yeah! Bueno, toma esta. Ah. Oh. Ah. Pingo. Esa dolió. Vale, Nick, compañero. He llegado al final. Te has hecho cinco kills. Espera, te hago un trato. ¿Cuál? Te dejamos como si yo hubiera hecho once si llegaras al final. Ah, ah. Creo que... Creo que me gusta el trato. Y la que debía darte de regalo. Probemos. A ver, venga, prueba. No te muevas tanto. Ah. Nick. A ver cómo te explico esto, compañero. Era de prueba. Que no te he dado. Que no te he dado. Pero si estaba... Me lo desinstalo. Adiós. Hola. Y bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nick me debe 100 malditos euros, compañero. Así que... Ah, no sé. Yo no saber. 10 euros. Creo que... Este vídeo porque... Recuperar los 100 pavos que me quitó Nick hace... Hace una semana, dos semanas. No sé. Hace un tiempo que hicimos un reto en el lobby de Fortnite. Así que, chavales. GG. Recupero mi dinerito. Poquito a poquito vamos a ir recuperándolo. Like si queréis más apuestas. Dejar por los comentarios con qué youtubers queréis que haga más apuestas. ¿Vale? De mis amigos. Y lo dejamos por aquí el vídeo de hoy. ¿Vale? Así que nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Canal de Nick en la descripción. Suscribiros porque me gustaría muchísimo llegar este año al millón 300.000. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chicos. Chao. Adiós.